Nuevamente, desde Teguacanfuega, Papis Los Papis R.A.7, el grupo que toca padre No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento, volveremos a querernos La mala lógica del mundo nos ha dirigido Ni un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más de eso hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza Que se necesita para no marcarse Tú me das amor El grupo que toca padre Y esto sí es Cumbia La mala lógica del mundo nos ha dirigido Ni un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más de eso hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcarse Tú me das amor Tú, tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcarse Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcarse Tú me das amor Tú me das la fuerza A la fuerza que se necesita para no marcarse Tú, como amantes Tú, yo me das la fuerza que se necesita para no marcarse Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcarse